Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Construcción Simulator Bueno chicos, vamos a hacer una nueva obrita, en este caso tenemos que ir a por ladrillos Y vamos a utilizar el camión que cogimos en el último vídeo Bueno, pues ya estamos dentro del camión, posición del conductor Y tenemos que ir a la obra, lo primero Seguramente tengamos que hablar primero con el capataz Y luego ya pues nos darán las opciones para el tema de la obra Vamos a ir por aquí Por donde marca el sistema GPS Bueno, el radar que tenemos ahí Un poquito aquí a la izquierda Bueno, pues ya veréis como con este camión vamos a hacer obritas bastante, bastante rápidas Vale, vamos a aparcar dentro A ver, tenemos que hablar con el capataz O directamente tenemos que ir No, directamente tenemos que ir a comprar las cosas Vale, pues nos vamos Pensaba que tenía que venir a hablar con el capataz Pero no Vámonos rapidito Bueno, tenemos que ir, lo que es decir, a donde están los materiales de construcción Tenemos que comprar cuatro de ladrillos Y creo recordar que también tejas Así que a ver si lo podemos comprar todo y... Y bueno, traerlo todo de un voleo Creo que no tenemos que excavar Ni hacer ningún tipo de cosas Totalmente externas Lo que es al tema del transporte Vale, lo de construcción está aquí Vamos tú Si vas a girar, gira Se tira ahí para girar, yo que sé Bueno, vamos a dejar el camión de tal manera Que lo podamos cargar por los dos lados Un poquito hacia atrás Vale, lo dejamos aquí Voy a abrir lo que son las compuertas A ver si se han abierto Vale, están abajo, están abajo No, pues están arriba Ahora sí, ahora están bien Vale, salimos de aquí Y nos vamos directamente A ver lo que es decir la misión Y también a ver qué es lo que tenemos que comprar Bueno, lo primero que vamos a ver Es el tema del trabajo que estamos haciendo Que sería vivienda unifamiliar con guardilla Vale, le damos aquí Consigue cuatro ladrillos pequeños de arcilla Vale Consigue cuatro tejas Y dos materiales aislantes Nos lo podemos llevar todo Yo creo que entra todo Son diez Yo creo que sí, eh Vale, vamos a coger los ladrillos pequeños Y tejas pequeñas Lo primero Cerramos esto Vale Hemos dicho Cuatro de ladrillos Pequeños de arcilla Comprar También necesitamos Hemos dicho que eran tejas pequeñas Que será la gris Porque no hay otra Tres Y cuatro Comprar Y el aislante El aislante que aquí no está Al facto Elemento de tabica Material aislante Dos Vale, lo tenemos todo comprado Ahí está Bueno, pues tenemos que cargar Todo lo que hay ahí Esas diez cosas En el camión A ver si somos capaces de cargarlo todo Bueno Vamos allá Vamos a empezar cargando lo que es el ladrillo Y también lo que es decir Las cejas Que los palés parece que son Más menos Eh Similares Vale, vamos a darle ahí Un pasito para arriba Aseguramos A ver si lo puedo poner Perfecto aquí Bien pegadito A la parte Derecha Del Del camión A ver si quiere girar el tonito un poquito Ahí Bien Vale, yo creo que ahí Más menos Vamos a echar un poquito hacia atrás Tengo que bajarlo perfecto ¿Sabéis? Un poquito hacia adentro Tiene que ir Vale, ahí estaría Totalmente Perfecto A ver si podemos sacar las palas bien Ahí estamos Parece que se ha quedado el paleo un poco bugueado Pero bueno Puede ser cosa del tema de De la parte de abajo del Del camión Vamos a cargar esto A ver si lo enganchamos bien Lo hagamos con cuidado Bueno, ya sabéis la idea que llevo ¿No? A ver si lo puedo centrar Vale, voy a tener que echarlo un poquito hacia atrás Ahí A ver si lo puedo dejar lo mejor posible Vamos a levantarlo un poquito Tirar hacia atrás un poquito de él Un poquito más hacia atrás Vale, más o menos Bueno, pues ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo En el otro lado Pero con cuidado de no golpear Los pales que tenemos en este lado Para que no se caigan del Del tema del Del camión Vamos rapidito aquí Vale, la carga está desbloqueada Centramos Soltamos Yo creo que me lo puedo llevar todo, eh De un voleo Luego si lo ato bastante bien Y no me da ningún tipo de problema Lo conseguimos llevar al 100% Vale, despacito ahí Un poquito más dentro Ahí Vale, perfecto más o menos Bueno, perfecto, perfecto No lo voy a dejar Porque es muy difícil Lo que es decir Dejarlo infiniblemente bien Pero Sí, sí Vamos Con tiempo se podría hacer Lo que es decir Si me tirara ahí Mi tiempo Ajustando Al final lo consigues Hacer Vale, esto son las tejas pequeñas Vamos a cargarlo Lo más cerquita posible Al ladrillo Vamos a coger una de las de arriba Vamos a ir Vale, yo creo que bastante, bastante bien Me va a sobrar bastante camión y todo Un poquito para arriba Para acá Un poquito más Un poquitín más Vale, un poquito hacia adentro Y ahí lo tenemos Salimos con cuidado Venga, eso ahí está No, yo creo que No voy a tener ningún tipo de problema Para meterlo todo Así que Vamos a coger ya Estos dos últimas Dos últimos palets de tejas Y Vamos a buscar el El La manera de meter el aislante Atrás Para dejarlo todo ahí Un poquito Más Menos Un poquito más hacia adentro Ahí Vale La carga no está asegurada Vamos a bajar Y la colocamos bien Ahí lo tenemos Bueno, pues esto es Yo creo lo que más Vamos a tardar En hacer esta obra Que es el tema de transportar Los ladrillos Las tejas Y Y todas las cosas Que se van a necesitar Para Para esta construcción Un poquito más dentro A ver Un poquito hacia adentro Que se ha movido Vale, ahí está Bueno A por el aislante Luego para descargarlo Lo tengo que descargar Lo que es decir Primero los ladrillos Luego el tema de De las tejas Y luego el aislante Tal como lo pide Es como hay que descargarlo Vale Este le vamos a colocar aquí Y cogemos el último Y le ponemos en el otro lado Y ya está Vámonos Un poquito más Ahí Vale Vamos a dejarle el torito Por ahí Y ahora vamos a ver Si se puede Lo que es decir Bloquear la carga Atarla Eso va a ser Básicamente la pregunta Más buena De Del juego Se engancha la parte de abajo No, sí Y la de arriba también Está enganchada Está enganchada Bien Vale Vámonos Vamos a cerrar las puertas Ahí está Y nos vamos Bueno Bueno, si esto no lo llevara Lo que es decir Atado Ya sabéis Donde iban las cosas Vale Vale Este semáforo Tenemos que ir a la izquierda Vaya Ha habido un accidente Bueno El accidente Se va a quedar bloqueado Ya lo conozco De De otras veces Voy a atajar por aquí Y vamos a parar Justito, justito Aquí Bueno Pues ahora sí Vamos a coger Lo primero que tenemos que hacer Es Sacar las patas Ahí están saliendo Vale El camión ya está asegurado Y ahora ya Podríamos Lo que es decir Empezar a descargar Lo primero que tengo que hacer es Soltar la carga Abrir las trampillas Y empezar con la pluma Bueno Lo primero que me pedía Eran los ladrillos Vamos ahí Un poquito menos Ahí está Hacemos el primer enganche No quiero tirar nada Ahí está Lo tenemos Y ahora lo dejamos En la zona indicada Que con la pluma Pues no tenemos problema Vamos a dejarlo por allí Por la izquierda Bajamos aquí No, pues yo lo que os digo Esto mola bastante Lo que es decir El tema de construcción Y el accidente Ahí está Hace uno tapón Y se va a quedar ahí Todo el día Vamos a ver si podemos Coger la siguiente Levantamos con cuidado Echamos un poquito Hacia la derecha Ahí está A ver si lo podemos Dejar al lado Del otro Vamos a dejarle ahí Lo más cerquita posible Un poquito hacia atrás Ahí Vale Básicamente Están cerquita Bueno Pues vamos a por el siguiente Luego tengo que ver Si el resto de la carga Lo tenemos que descargar Aquí en este mismo sitio O Tengo que bloquear Lo que es decir Volver a atar la carga Y mover el camión Para ir a otro A otro lugar Vale Aquí con cuidado Uff 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 Ahí Y ahora para arriba Ahora sí Bueno como veis El indicador de la carga Ya está arriba a la derecha Ya está al 50% Ahora se va a poner al 75% Procedo a bajar estos ladrillos 75% Nos queda solamente el último palet Y ya con eso finalizaríamos Lo que es decir La primera parte de De Lo que tenemos que traer Vale Este me preocupa bastante Cogerle Vamos a cambiar un poquito la vista Este era el que me preocupaba De coger Porque a lo mejor Podría tirar Los otros dos Vale Lo vamos a dejar aquí Vale pues ahí lo tenemos Despeja la zona de tarea Vale Tenemos que recoger la pluma Y directamente pues Ah no Mirad Se ha desbloqueado ya Pues mirad Dejamos las cejas Se ha desbloqueado Justito al sacar la pluma Vale pues nada Luego la ciudad va cambiando ¿Vale? Según vamos construyendo Cosas que había Eh... Descampados Terrenos O... Cosas que estaban sin construir Al 100% Luego se van quedando construidas Vale vamos a soltarla ahí Esto tal vez Es lo más Tedioso Descargar todo Pero Ya os digo Mejor la pluma Que estar con la excavadora Porque La excavadora es que al final Es un lío Vale también tenemos que soltar el aislante Lo está marcando arriba a la derecha Así que tenemos que soltarlo todo Vale ahí está El otro palé de tejas Creo que podría soltar ya Una de aislante Bueno voy a quitar las tejas Que es lo que más pesa Y el accidente ya está Eh... No se quita Por cierto ¿Qué otras vistas hay de esto? Vale la pluma En movimiento Yo creo que la puedo dejar junta Vale yo creo que tengo la habilidad suficiente Para dejarlo ahí Pegado Vale me lo ha contabilizado Está dentro Y chicos Recordad Me gasté todo el dinero Del vídeo anterior En comprar este camión Eh... Luego más adelante Pues compraré La crúa grande Es... Es que hay un mogollón de cosas Para comprar aquí Lo que sí necesitaría Sería una excavadora De la grande Vale A este sí que lo voy a tener Que dejar al lado Vale a ver Cuidado Volvamos ahí un poquito Hacia abajo Ahí está Bueno pues ya Solamente nos queda Descargar El tema De la isla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, lo dejamos aquí Todo juntito Y a por el último paquete Pues yo ya os digo Yo no sé si le han hecho alguna actualización En este último año Que no han jugado al juego Porque lo veo extremadamente bien definido Vale, vamos a bajarlo ahí Al lado del otro Vale, pues ahí está Ya me lo ha dado, por bueno Despeja la zona Pues yo creo que al recoger la pluma Ya me lo dará por bueno A ver la casa, a ver si la vemos cambiar No, esta vez no Esta vez nos va a tocar mover el camión A ver, recogemos la pluma Bajamos el brazo hacia abajo Bien, ahí está Y recogemos esto Vale chicos Pues se supone que ahora cuando muda el camión Se tiene que construir de golpe Ahí está Vale, 36.000 más Vamos a aparcar aquí un momentito En la estación Vale, ha sido una obra bastante, bastante fácil Muy sencillita 26 minutitos No hemos tardado nada Ha sido un pim pam Súper rápido Ya tener Bueno, ya tienen esta casita hecha No puedo entrar hacia adentro Ahí Como una barrera invisible Que no me permite Pero la casa Ya está construida Vaya manera de saltar que tiene Me recuerda Que a esto que hacen últimamente Mucho Cada vez que marcan un gol Y eso Bueno chicos Pues nada Vamos a guardar el camión En el día de hoy Ha sido rapidito Vamos a guardar Subir las trampillas Y nos vamos Va una especie de alarma O intermitente No sé yo Yo creo que está bien recogida La pluma Vamos por aquí Sí, la pluma está bien recogida Porque si no No nos dejaría andar Rápido Rápido Pues nada chicos Vamos a aparcarle Un poquito más Vale, yo creo que aquí Está de lujo Ahí está Voy a apagar los rotativos Vale, ahí está Los rotativos apagados Todo colocado en su sitio Y nada chicos Ya tenemos lo que decir Otra obra hecha Tenemos 81.000 No sé si me puedo desplazar A lo mejor sí Ir en un taxi 24 Sí Vale, vamos en taxi Vale ¿Qué podríamos comprar Para mejorar la empresa? La furgoneta El vehículo guía No es 100% Prescindible ¿Sabes? La apisonadora vale 90 Nos falta 1800 No, nos falta más Podemos vender vehículos También La excavadora grande ¿Cuánto cuesta? 200.000 Es bastante dinero Vamos a ver Que piense Que piense Que piense Camión góndola No sé Cosas que si nos va a hacer falta Va a ser un autobolquete Le vamos a necesitar Vamos a necesitar También La bomba de hormigón La grúa móvil Que en este caso Yo compraría La más grande Ya que son 100.000 Solamente de diferencia Y luego ya La grúa de Sobrorugas Que eso ya es otro nivel Pues nada chicos No puedo comprar nada de esto Sí podría comprar Un remolque En este caso Podría comprar Una plataforma Enorme Enorme Para cargar Con un trailer Un montón de materiales Podría Coger el volquete Del Del tema Del trailer Pero claro Es que sin la cabeza Del trailer No sirve No sirve mucho Vehículos De Vehículos de importación Vale aquí está La Scania T168 Esto es un mod Y No lo voy a instalar Lo que es decir No lo voy a comprar Porque Es Como decirlo Tenía Un pequeño bug Que Hacían Bueno salía volando Y la liaban mucho Vamos a comprar La furgoneta Que en este caso Pues si la vamos a utilizar Y nos vamos A toda velocidad Vale Vamos a Vamos a echar un vistazo A ver como se utilizaba Porque ahora mismo No me acuerdo Como iba Para verlo Pues le damos aquí Y tenemos todo Vale aquí Se levantaría el cartel De precaución Que está bastante chulo Vale Lo cerramos Y ya está No tiene más El resto sería conducción Cerramos ahí Tiene los rotativos Y todo eso Vale Pues vámonos Bueno pues nos vamos A la central Vamos a dejar La furgoneta allí La derecha Por cierto No sé si esto era Una Mercedes O que era Bueno aquí es una WB 6 velocidades Vale Vamos a echar un vistazo Colina Soleada Distrito De la estación Esta central No sé si me la dan O la tengo que comprar Voy a ir allí Porque quiero verlo Vale Esa es la central grande Donde podemos meter Un montón de vehículos Incluso un montón De vehículos Sobre todo grandes Muy muy grandes Vale Cruzamos aquí Esta zona Tiramos por aquí Esto no se debe hacer Pero He tirado por aquí Para hacerlo más rápido Oye Otra cosa No sé por qué Siempre que me arrimo Un coche Empieza a pegar Lagazos Venga Vamos a saltarnos Al semáforo La central La central está aquí A la derecha Y al fondo Vale Voy conduciendo así Porque quiero llegar rápido A la central Si no iría parando En todos los semáforos Iría respetándolo todo Vale Esta es la central Que esta si la conocéis vosotros Que esta es la central enorme Hay que ir aquí arriba A ver si está el capataz Pues no No está Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Paramos un segundito Lo vamos a dejar por aquí Y A ver si puedo llegar A conseguir esta zona Para poder Mirar ¿Veis? Aquí es donde está la La grúa Con orugas Que aquí luego se queda desmontada La parte de abajo Se quedan los vehículos Aquí estarían los vehículos Pequeños Luego aquí Se suelen meter Los camiones grandes Ya Y la grúa Si todo lo que es Súper grande Se queda por aquí Esto es para ir tirando materiales Que sistema de arena O lo que queráis Para ir guardando Así que chicos En el vídeo de hoy Lo vamos a dejar aquí Son 35 minutillos Espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo Botar like Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós